Tercera etapa del Rally Dakar y ya tenemos algunos resultados. ¿Quieren arrancar por las motos? Arrancamos por las motos. Desprez primero, Chaleco López segundo, Buleba del Céter, el noruego, tercero. Fue de esta manera como terminaron el tramo que une Pisco con Nazca en cuatro ciclos. Otra vez Marcos Patronelli se quedó con la etapa, segundo Casale. En el último Ip Track, Van Vilhoen iba a la tercera colocación en autos. Carlos Sainz va mandando, liderando por ahora lo que es la competencia. Y el que había arrancado bien pero ahora se perdió es Orly Terranova que llegó a estar quinto. Pero también hay buenas noticias de parte de los argentinos. Porque el primero, Chicherti de Francia, Alatiza segundo, Gordon el tercero. Y quinto aparece la dupla argentina de Álvarez Graue en autos. Los camiones no lo largaron pero como siempre. De Roy, el neo zoolandés, manda y lidera cómodamente un tramo pura y exclusivamente sobre arena. Que por suerte tenemos otro argentino, como siempre Patronelli, diciendo presente en lo más alto.